Bienvenidos a este El Mejor Canal Informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, como siempre, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar bien informados de todo lo que pasa a última hora. Esto dice el contrato de las personas que llegaron para derrocar a Nicolás Maduro. El contrato suscrito entre Silver Cup y delegados de Juan Guaidó, que supuestamente no se perfeccionó, incluía como objetivos a LN y FARC. Antes de continuar con esta información, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Recuerde que estamos leyendo todas sus opiniones. Noticias al Día obtuvo el contrato suscrito entre personas norteamericanas y delegados del presidente Juan Guaidó con el que se pretendía derrocar o eliminar a Nicolás Maduro. Contrato que supuestamente no se perfeccionó. El documento suscrito por Jordan, ex miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, su empresa de seguridad Silver Cup, el estratega político Rendón, asesor de Juan Guaidó y Sergio Vergara, alto comisionado presidencial para el manejo de la crisis. Dice que los proveedores del servicio ayudarán a planificar y ejecutar una operación para capturar, detener o eliminar a Nicolás Maduro e instalar al reconocido presidente Juan Guaidó. Los anexos indican que el proyecto para derrocar a Nicolás Maduro cuesta en total 212 millones de dólares y tiene una duración de 15 meses. Incluye una fase inicial de 30 días para desplegar equipos y asesorar a militares venezolanos en el exilio. El documento dice que si se cumple el objetivo de eliminar al régimen venezolano actual e instalar el gobierno legítimo, la administración le pagará a la empresa Silver Cup un promedio de 15 millones de dólares mensuales. En el caso de que el objetivo primario sea eliminado o considerado obsoleto, el acuerdo de servicios permanecerá en el lugar al igual que el grupo de trabajo. Con autorización de la administración cambiará su enfoque a asesorar en la restauración de la estabilidad en el país, protección presidencial, operaciones y la recuperación de activos financieros venezolanos robados en todo el mundo. Dice el texto que sugiere la eliminación de Nicolás Maduro. En el caso de que Maduro renuncie al poder como presidente, sea eliminado por otro grupo o gobierno o le dé poder a un individuo diferente antes de que el proyecto lleve a cabo su operación final, el proveedor de servicios continuará prestando sus servicios por un plazo determinado. Dice el contrato, operación posterior al fin del régimen. Después de que se cumpla con el objetivo de remover al régimen, el proveedor continuará sus labores de asesoría en la lucha contra el mal, operaciones contra el narcotráfico y la recuperación de los activos financieros venezolanos en todo el mundo. También habla de la instauración de un grupo de reacción rápida para asesorar a sus homólogos venezolanos. ¿Cuáles son las compensaciones al finalizar el proyecto? Hablan que la nueva administración instalada en Venezuela tendrá un periodo de un año para poder pagar un préstamo que le hicieron para financiar la operación de remoción de Maduro. En caso de insolvencia, el gobierno Guaidó deberá pagar con barriles de petróleo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados. No olvide también dejar su opinión en la caja de los comentarios. Vamos a estar leyendo todos sus argumentos. Recuerde también dejar un me gusta para apoyar a nuestro equipo, a nuestro canal de YouTube. Esto es Noticias al Día. Gracias por estar acá. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias por estar acá. ¡Gracias!